¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien pueda Stephen Curry ganar el MVP esta temporada. Steph tiene un gran palmarés y ya no tiene nada más que demostrar después de ganar ese último MVP de las finales contra Boston Celtics. Pero a pesar de todo eso, su ambición se mantiene intacta y quiere más, mucho y mucho más quiere consolidarse en una muy buena posición en esa lista de los mejores jugadores de toda la historia. Pues de momento ha empezado bien fuerte, ahora entenderéis el porqué. Hace unas horas la NBA dio a conocer de manera oficial los nombres de los mejores jugadores de la semana en la conferencia. Este ganó Jason Tatum con unos buenos promedios y manteniendo invicto a su equipo, aunque cuidado porque esto hace pocas horas ha cambiado. Los Timberwolves ganaron a Celtics en la prórroga y ojo con Minnesota, es el destructor de grandes equipos. Primero quitaron la imbatibilidad a Nuggets y ahora han hecho eso, pero con los orgullosos verdes. A veces los lobos de Minnesota dan mucho y mucho miedo. Y quien intimida y da mucho miedo es Anthony Edwards. Qué pasada de jugador y qué futurazo tiene por delante. Hoy 38 puntos, además también realizó buenas defensas y en la prórroga, escuchen bien esto, anotó o asistió en 11 de los 13 puntos que consiguió su equipo. En resumen fue bien clutch y determinante, pero eso sí, el momentazo del partido no lo protagonizó Edwards, sino Jalen Brown con este póster destrozando a un tres veces mejor defensor de la NBA. Qué salvaje. Aunque bueno, no todo será negativo para Gobert. Hoy fue clave en la victoria firmando un doble doble y con un más 24, el más alto del partido. Hay gente que todavía no entiende esa estadística del más menos. Pues bueno, os lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginad que los Timberwolves cuando Gobert estaba en pista han anotado 48 puntos y han recibido 24 durante el tiempo que Gobert ha estado jugando. Pues haces la resta, 48 que ha anotado, menos 24 que ha recibido y el resultado es un 24 positivo, un más 24. Y es que atentos también a esto de Rudy, lidera la liga en partidos con al menos 10 puntos y 10 rebotes con un 100% de acierto en las últimas 10 temporadas. Hoy no falló ni un solo tiro. Pues eso, Jason Tatum elegido como mejor jugador de la semana de la conferencia este y en el oeste encontramos a Stephen Curry también con unas buenas estadísticas. Hoy 34 puntos con 7 triples en la victoria contra Pistons para poner el 6 a 2 y mantenerse en la parte más alta del oeste. Y escuchad esto porque es tremendo, un dato espectacular. Curry ha anotado 4 o más triples en cada uno de los 8 partidos de esta temporada, lo que significa que rompe su anterior récord fijado en 7 partidos. Hoy Steph se reencontró con el que tenía que ser la próxima gran referencia interior, el hombre de futuro de Golden State, James Wiseman, ese pick número 2, pero que al final no triunfó en San Francisco y en Detroit, parece ser que tampoco, se le está complicando la situación por la falta de minutos, hoy 0 puntos en 11 minutos disputados. Quien sí que anotó fue Chris Paul con 17 saliendo desde el banquillo, un Paul que en sus últimos 4 partidos ha repartido 29 asistencias y no ha cometido ni una sola pérdida de balón, baloncesto en su más alto nivel. Pues volviendo con Curry, Draymond Green después del partido dijo, es el mejor base de la historia, entonces ¿ganará o no el MVP? Pues tiene más opciones de las que pensaba, inicio de temporada, por lo que sí, os invito a pensar en ese escenario, no lo puedo garantizar, pero sí que puedo afirmar que tiene una buena probabilidad, aunque insisto, fácil no lo va a tener. De hecho, antes de esta última jornada salió la nueva actualización del MVP tracker de Basketball Reference y Curry ocupa esa décima posición sorprendentemente, una locura que no la termino de entender, pero en el ranking de Clutch Points lo sitúa en tercero únicamente por detrás de Jokic y Doncic. Y finalmente, tenemos 3 noticias más sobre Warriors, la primera es que el brasileño Guy Santos firma un contrato de 3 años con el equipo, la segunda gran noticia que ya es oficial es que San Francisco será la sede del All-Star 2025, por lo que se jugará en el bello e impresionante Chase Center. Y finalmente, cuidado con esto, se espera que Steve Kerr se retire como entrenador de Estados Unidos después de los Juegos Olímpicos de París, por lo que quiere retirarse con ese oro olímpico. Va a tener presión, sí, pero bueno, esa presión tal vez se reduce un poquetín teniendo en cuenta que USA planea llevar el que puede ser el nuevo gran Dream Team con LeBron, Curry Durant, Davis Tatum y compañía. Un equipo que da miedo, pero cuidado también, porque el nivel internacional en estos últimos años ha subido mucho y sigue subiendo y subiendo. Sí amigos, hemos dicho que Steph tiene opciones de MVP, pero que no se relaje porque, por ejemplo, Jokic sigue apretando fuertemente el acelerador, 35 puntos, 14 rebotes, 12 asistencias para conseguir un triple doble histórico que le hace superar a LeBron James y a Jason Key y ocupar esa cuarta posición en la lista de jugadores con más triples dobles de toda la historia. Una locura teniendo en cuenta que todavía sigue teniendo 28 años y uno la cura todavía más grande cuando nos damos cuenta que estamos hablando de un pivo, de un hombre grande. Sinceramente no tiene ningún tipo de sentido como tampoco lo tuvo el tercer cuarto de Denver. Mirad esta foto, vaya explosión más tremenda y es que además se lo pasaron bien. Mirad esta jugada, robo de Jokic para ese posterior alley-oop para Michael Porter Jr. Y por cierto, ¿qué pasa con Jamal Murray? Pues se lesionó en el anterior partido y se espera que se pierda múltiples encuentros por su lesión en los isquiotibiales. El entrenador comentó que no va a volver el próximo partido dentro de dos, que se va... bueno, tendremos que esperar un poquitín más y estamos un poco preocupados, eh. Por favor, que no sea nada grave. Y para Pelicans no todo fue malo. Tuvieron una gran alegría en su rookie Jordan Hawkins que firmó 31 puntos y atentos porque en esta temporada únicamente dos rookies han conseguido notar un mínimo de 30 puntos. Wembañama y el mismo Hawkins esta noche. Un Wembañama que hoy no brilló y además Jackson le colocó este gorrazo, consiguió lo imposible taponar a un extraterrestre. Y bueno, ni Wembañama ni el equipo tuvieron esa noche, ni brillaron porque tremenda paliza y humillación sufrieron por la parte de unos Pacers que en este inicio de campaña nos han dejado varias sorpresas, eh. Hoy ganaron 152 a 111, sí, sí, ganaron por 41 puntos y de hecho Indiana es el único equipo que en esta temporada ha logrado notar más de 80 puntos en una parte. Hoy consiguieron 86 y también anotar 50 o más puntos en un cuarto. Decir tremendo se queda corto. 23 puntos para Halliburton, 19 para Topin, 19 para Hill y Carl Rice se convirtió en el decimocuarto entrenador de la historia en alcanzar las 900 victorias por lo que desde aquí, enhorabuena Rick. Y donde también tuvimos muchísimos puntos fue en la aplastante victoria de Sixers sobre Magic, 146 a 128, mirad por favor el marcador en el tercer cuarto, es vergonzoso, 48 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias para Joel Embiid, otro que le puede quitar el MVP a Carey como siga así, y sus Sixers a pesar de la salida de Harden pues siguen fuertes con un sólido 5 a 1. Y además en este partido vimos el debut de Nicolas Batum después del traspaso entre Clippers y Sixers, 11 puntos en 17 minutos y luego Patrick Baberly envió un mensaje a todo el mundo comentando Tu jugador favorito desearía que estuviera en su equipo, vamos que se sigue vendiendo muy bien y se sigue lanzando rosas, un auténtico crack. Debutó Harden con los Clippers, 17 puntos para él, debutó el nuevo gran Big Four que tiene que conseguir esa difícil tarea de traer el campeonato, el primer campeonato de toda la historia a Los Ángeles, pero se estrenaron con derrota contra Knicks con 27 puntos de Rundle que lanzó algo mejor. Hoy ya era hora, aunque también mirad como fue una de sus canastas, quería darle la liupa a Mitchell Robinson y el pase terminó entrando destacar los 26 puntos de R.J. Barrett. Lo que preocupó fue Paul George, estaba firmando una gran campaña pero hoy solo 10 puntos, algunos no querían la llegada de James Harden porque pensaban que eso significaría una caída en el rendimiento de George, pues al menos hoy eso sí que se ha cumplido, veremos a ver cómo seguirá evolucionando todo esto. Y Harden habló de su estreno comentando, me sentí bien, este grupo tendrá un proceso pero tenemos oportunidades ilimitadas, vamos que confía plenamente en las opciones de éxito de su nuevo equipo. LeBron regresó a una de sus antiguas casas, Miami, que la definió como una de las mejores franquicias del mundo, un equipo donde ganó dos anillos. Era un partido especial para él, un partido emotivo pero que no pudo serlo al 100% porque Lakers perdieron contra Heat y se ponen con un récord negativo, 3 victorias y 4 derrotas. Los Lakers tuvieron la oportunidad de ganar pero Cam Reddish falló el triple ganador, 30 puntos para LeBron que volvió a disputar 37 minutos a pesar de que la idea era que jugara unos 29 minutos de media. Y también nos dejó alguna gran jugada como este gorrazo a Tyler Hero, pocas cosas dan más miedo que ir corriendo sabiendo que por detrás tienes a un LeBron preparado para hacerte ese chase down block. También vimos este bonito putback de Riff que ya es tradición en él pero nada de eso sirvió para evitar la derrota. Sí, 28 puntos para Butler pero tremendo Bama de Bayou, 22 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Un BAM que se aprovechó de los problemas físicos de Davey, sufrió problemas en la ingle y varios fans decían Mucho estaba tardando en tener ya su primera lesión, por suerte parece ser que no es nada grave pero el susto queda ahí. Y quien sí que ha tenido peor suerte es el nuevo pivot de Portland Trailblazers, Robert Williams III podría perderse toda la temporada por culpa de la operación de rodilla a la que deberá someterse. Todavía eso no está claro, el periodo de tiempo que será baja pero bueno, hay nervios, hay tensión, hay preocupación porque podría ser un golpe bien duro para el equipo de Oregon. Deberíamos estar muy atentos a las últimas noticias que nos lleguen del caso Robert Williams. Ante Tocumpo es otro de los jugadores que le podría quitar el MVP a Curry y hoy lo demostró con sus 36 puntos, 12 rebotes en la victoria contra unos Nets que siguen alucinando con Cam Thomas. Hoy se fue hasta los 45 puntazos, eso sí, lanzándose 33 tiros pero con un 51% por lo que bien se lo puede permitir. Y es que ahora mismo está con un gran nivel de confianza, mirad esta jugada, este triple desde medio campo prácticamente. Y otro de los jugadores que también podría superar a Curry en esa carrera por el MVP es el esloveno Don Sic que hoy consiguió la sexta victoria de su equipo con 29 puntos. Aunque también se llevó un golpe en la cabeza que le hizo abandonar la pista y bueno, Dallas ganó a Orlando remontando con una segunda parte en la que dieron un golpe de autoridad descomunal con un parcial de 64 a 36. De Orlando destacar este buen y potente gorrazo de Cole Anthony, no puedo dejar de verlo. Y lo que tampoco puedo dejar de ver es esta mágica asistencia de Chet Holmgren en la victoria de Oklahoma contra Hawks. 16 puntos, 12 rebotes, 3 tapones para Chet y 30 para Shea Gilcus Alexander. Buena y necesaria victoria de Bulls para recuperar la confianza. Ganaron 130-113 a unos Jazz que siguen mal y están entrando en una espiral negativa peligrosa. 24 puntos para la BIN, 21 de Rosen y Andre Drummond capturó su rebote número 10.000. Actualmente ocupa la posición número 43 y recordemos que hace un tiempo se autoproclamó como el mejor reboteador de la historia. Pues sigue algo lejos de los más de 23.000 rebotes que capturó Will Chamberlain. Y finalmente tuvimos la victoria de Rockets por 25 contra unos Kings que de momento no parecen esos grandes Kings del año pasado. Y siguen notando obviamente la baja D de Aaron Fox. 23 puntos para Jalen Green y quiero destacar dos acciones que me encantaron. Primero este triple desde medio campo de Van Vliet para cerrar la primera parte. Y luego este mate potente de Dylan Brooks entrando con absolutamente todo. Y antes de cerrar vamos con la sección ¿Qué equipo responde todos por favor? ¿Qué equipo crees que ganará más partidos en temporada regular? Este año seguramente todos estaréis entre Boston y Denver. Pero a ver si alguien me sorprende y comenta otro equipo diferente. Yo voy a ir a lo fácil. Voy a decirte Denver. Pero a ver, a ver qué decís. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo. En cada vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para... Jesús, Rosa, Dani, Román, Alexander, Ernesto, Ralex, Luciano, Juan Carlos y Anthony Concepción. Un abrazo y nos vemos muy pronto.